Manuel y Loli son grandísimos aficionados del Granada y empezaron a afiliarse con una peña que era la antigua peña La Hierbabuena y a partir de ahí pues empezaron a seguir al Granada allí donde tuviese que ir. Siguen siendo muy buenos seguidores del club aunque sí que la circunstancia ya de la edad pues de hecho pues bueno mi madre tiene Alzheimer desgraciadamente pues incluso muchas veces a nosotras nos confunde ya pues bueno tiene unos días un poco más lúcidos otros días que menos el día que está más de humor un poquito más baja yo como la consigo motivar un poco y activar de manera neurológica es poniéndole el himno del Granada es curioso se deja la garganta y lo canta siempre con mucha alegría y hace que su ánimo se suba y yo creo que es por eso porque recuerda los buenos momentos que ha vivido en este estadio junto con muchos amigos y muchas amigas de la de la peña pues bueno tienen recuerdos muy bonitos ¿Desde cuándo llevas viniendo al fútbol mamá? Pues desde que se abrió el campo. Ella fue presidenta, la primera mujer presidenta de la Peña Boscármela. Mi sitio. ¿Aquí? ¿Qué número es tu sitio? 5051, el abuelo dícelo tú. Mami mira, date la vuelta. Mi abuelo desde pequeña a mi familia ya ya todos los nietos nos han intentado inculcar el valor del Granada y es un sentimiento muy bonito. Se sienten muy felices. Hay veces que vienen a verme a los partidos y ellos se sienten muy orgullosos de que sus nietos, sus nietas sobre todo, estén defendiendo el escudo de su tierra y de su sangre. Porque si eran carnavales venían al estadio disfrazados, si eran reyes venían vestidos de reyes y la verdad que han vivido momentos muy 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 bonitos. Entonces yo creo que solo escuchar el himno o cualquier cántico que ha vivido ella aquí en el estadio hace que ella se venga arriba y vuelva a la felicidad y pueda recordar esos momentos tan especiales que ha vivido aquí.